Bono, mano, miento, bono, bono, togo, champono, on en un babán, bono, coadura, también, bono, bono, togo, champono, si, poco, un alero, bono, si, poco, un alero, bono, un mano, babán, bono, togo, champono, bono, togo, champono, habán a bailar, bono, baito, camuillan, bono, tanque, paliquín, bono, y a lé, te pipón, bono, on en un babán, bono, Maranje sin quien bono Cono togo chan bono Cono togo chan bono Cualquiera quisiera ni bono Cuando ambaca y sin ñan bono Como si voy caña en bono Cuatro años ni rey sin bono Todas como chan de en bono Y suco un alerón bono E ñangie y llegigan bono E caro su matín bono Y suco un alerón bono Caí en Darúl si el in bono Y suco un alerón bono Y le su matín bono Bono, bono Bono togo chan bono Bono togo chan bono Bono togo chan bono E bis tobir y nande en bono Bono togo irani de en bono Coronayato tembe t in bono Nande bono togo y nande en bono Y are te pifo en bono Y are paqu in bono Todi banichin bono Nengo guatera con bono Agua con chan de bono Bono togo jan bono Bono togo y na ene Bono Bono togo chan bono ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!